Conmigo te salimos de rosas, nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir, un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está, bebé, pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa, le montamos en la plaza Sírvame un tragrito, ma' uno pa' mi, otro pa' El que besa su vida, que solo hay una vida Aquí llego la trompeta, tini, tini, tini No estamos en la playa, pero en bikini Que ya no tomo agua, solo martini Que ya no quiero amor, me puse la mini Para salir de vuelta, bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metemos cumbia, la que revienta Tome la lenta, tome la lenta Para, pa' que tú a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve todo lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mi lady le metan como saben Palantitos hasta que no le importa que graben Bailan pegaditos porque casi no caben Que no le bajen, dice Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa, le montamos en la plaza Sírvame un tragrito, ma' uno pa' mi, otro pa' Y que a veces se olvida Que solo hay una vida Ya no se enamora, ella sabe Que guarda su cora bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora, ella sabe Guarda su cora, ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami, Argentina Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un tragrito, ma' Uno pa' mi, otro pa' Y que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llegó la triple T, triple T, triple T Llegó la triple T, triple T, triple T Llegó la triple T, triple T, triple T, triple T Ey, mi, 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 mi Mua ¿Ah?